Sefe joven túdi, Luisina iha Belecasac, no se nita iha matai, se organiza joven suku, ha cribe problema no contribuí va paz. Luisina Sonia Cardoso orgullu, tamba retan confianza say sefe joven, hodi lidera joven túdi sira iha suku Belecasac, tamba ne Luisina dehan durante mandato tinan hitu, se ha libur joven feto no mane, iha suku laran, hodi contribuí va paz, no tranquilidade. Luisina dehan liane, ha foin remata simu pose iha salón antigu posto administrativo moqatar terza foin la laiz. Udar feto ha senti orgullu plebes, tamba say una lideranza iha suku Belecasac, han esan sefi juventude, iha no mandato tinan hutu nyalaran, ha prontu atu ha libur ha unha zoven feto kualquer mane, hatu nene, labele ha mos problema iha ha unha suku, feto ha prontu atu lidera. Iha fatin han esan senita guzmang konfesa katak, ha konfianza nebe foben ya, nudar feto ida niha mos prontu ona atu lidera niha maluk zoven sira iha suku matai, liu-liu se orienta zoven feto no mane, hatu ha kribi krimi hodi hari pas iha suku matai. Udar feto ida, nungau mos prontu, udera tan brahu, nere tomak, iha suku matai pofero dao, sa atu bele lidera han umaru sira iha matai nyalara, tam e luman, ho sehali masira hotu, sa atu bele hatipi ha harun atsir nene maka, turantene akontesa. Nomos, au sehali go zorden feto human, sirene be envolvean, iha buku artemasi ees no arte ritual. Atu nene, pene sira vele kriar amizade, paz e suku matai, lara. Haumos, seh la servizio mesa, ma de haus se envolveu ruku comunidade, tanto, iha buitare voliena insira, misa atu atesan ba, jeventude sira suku matai, lara, drogando si violencia. Entretanto, iha posto administrativo mokatar, composto rusi suku hat, aldea ruanulu resinrua, nene iha loran ruanulu resinualu, fula novembro nene, goberno foonaposeba membro concilio suku hotu, iha territorio nacional, particularmente iha município kovalima, composto rusi sefi aldea nain atusira hat nulu resinualu, no delegado, no delegada sira, nomos sefi joven, inclui sefi suku tol nulu, nebe, holaparte iha posto administrativo hitu, iha kovalima. Julio Salinas, nereportazen.